¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chao chao Pues bueno compis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy Eichavid Y el día de hoy chicos estamos en Rainbow Six En la plataforma de Playstation 4 Y pues bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Acabamos de agarrar ya sea bien a lo que es mi buen amigo Smoke Acabamos de agarrar ya sea bien a lo que es mi buen amigo Smoke Así de que, pues bueno, venga, vamos a ver que tal se nos da lo que es la partida Vale, vamos a ver que tal se nos da lo que es esta partida Se acaba de salir ahí un carnal Entran, salen, entran, salen, wey Pues vale madre Pero bueno, a ver, vamos a ver, wey ¿Por qué se habrán salido los demás, wey? Es un Platino 151 Un 204 Oro 4, wey El que acaba de entrar es un 158 Y se acaba de salir otro 225 Esta madre, wey, no mames, wey Pero bueno, ya ve que les dije Somos 4 contra 2, wey O sea, es que de verdad que así No, de pinches, puede Vale Eh, no sé si reforzar eso, wey O abrir, pues, sinceramente No sé, wey, si abrir esta zona de aquí Bueno, es que yo digo que mejor sí Vale, 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 vale 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 Y Reventamos Reventamos Este pedazo Y se me acaban las balas justamente cuando le estoy dando ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, confía? ¿A dónde vas, wey? Vale Vale Último agente aliado Empieza Tickt 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 Tindo Ay, güey Es que no mames Es que no mames, ¿a dónde va el puto Lesion, güey? Pincha carriado Es que ¿a dónde va el puto Lesion, güey? A ver, güey, ¿a dónde vas, carnal? Pero bueno A ver, aguanten Eh, vamos a ver, güey ¿Con quién jugaremos, güey? Eh, vamos a jugar, güey Es más, ¿sabes qué, güey? Vamos a jugar con el pinche Sledge, güey Pero como es un lugar más cerrado, güey Entonces, pues vamos a ocupar la mira corta ¿Vale? De hecho, ni me había dado cuenta, güey Que no tengo el micrófono puesto Bueno, no De hecho, va aquí Me había dado cuenta, güey Que no traigo el pinche micrófono puesto, güey Y no sé, a lo mejor Posiblemente lo han de haber escuchado Un poquito lejos Lo han de haber escuchado un poquito lejos Así que les pido una disculpa, confis Vale, 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 vale Están aquí mismo donde nosotros Ah, no Ah, chinga, escuché claritamente Escuché a alguien por aquí, güey No mames What the fuck, man Oh A ver, vamos a ver, güey Vale, 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 vale 10 segundos Güey, como que eso está medio No, pero no es el Tachanka Era otro pendejo, güey Era el Capkan, güey No era Tachanka Era el Capkan, güey Vale, 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 vale Ok, vale Perfecto Es que lo que saben ¿Cuál es lo peor de todo, güey? Que están hasta el otro puto lado A ver, vamos a ver, güey Porque igual ni nos pueden estar Estar esperando Vale, vale Ay Todo por entrar Es que, güey Me tengo que fijar en las polices Vale, muerto el primero Sí Ay, 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 ay No sé por qué presentía que estaba ahí Yo sabía que estaba ahí Ya sabía que estaba ahí Por no querer entrar, güey No mames Porque precisamente Como traíamos al pinche Este güey del Blitz, güey Dije Este güey se va a tragar la trampa, güey Qué pinche coraje, güey Me da, güey Porque sé dónde están Y por no querer vigilar, güey Bueno, por no querer ir a vigilar, güey A checar, a revisar la zona Por eso pasa lo que pasa, güey Ja, 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 ja Que maldita sea, güey Ay, qué pinche coraje Nani Ah, es que el puto abrió la otra ventana, güey No mames, güey Me cago de risa, güey No mames, güey Chingao, güey No mames Ah, monita sea, güey What the fuck, güey No mames Qué pedo con ese Disparo todo pedorro Igual que su cara de ese güey Ja, ja, ja Vale madre, güey Todo por no... Chingao, güey No mames ¿Creen que podamos? Me arriesgaré con la pinche Valkyria, güey Con la caveira Es que estos güeyes Entran acá en pinche montón, güey Y la neta donde No, bueno, ya la agarraron, güey ¿A quién agarraremos? ¿Sabes qué, güey? Voy a agarrar a la Frost Déjame ver si no... Porque no mames Luego me ando llevando Su pinche escopeta, güey Ja, ja, ja Y su escopeta no me late, güey Bueno, sí está muy chida, güey Porque pinche escopetazo Y un escopetazo A quemarropa, sí A menos de un metro, güey Si te chinga Entonces Vale, 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 vale Vale, eh Ok, perfecto Ok, muy buena Vale, vamos a reforzar esta de aquí, güey Vale, 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 vale De hecho, güey Lo que voy a hacer Va a ser poner una Es que no sé si ponerla aquí, güey Ponerla aquí, güey Esperando que entren, obviamente Poniendo alambre de púas Vale Vamos a ponerla aquí, güey Vale Corre, corre, güey No mames Que en esa pinche Había dos No puedo creerlo A huevo Cayó uno Güey, el de la trampa Interroga al de la maldita trampa ¿Ya lo mataron? Interrógale A huevo, güey No mames Ahí está, güey A huevo La trampa salvadora, güey Pero por qué Pero es que por qué vas, carnal A ver ¿Por qué chingados vas? Si está uno cubriendo, güey ¿Por qué chingados vas de puto metiche? Ay, güey No mames Y matan al otro, güey No lo puedo creer, güey Ay, compis Compis, compis No puede ser, güey Venga, chicos A ver Vamos a ver, güey Es que de verdad Es que eso de verdad Es ser manco Pero manco con ganas No, ya no hay cámaras, güey Ah, que por cierto, chicos Ahora en la nueva actualización ¿Qué va a haber, güey? Cuando ya estemos pasando de cámara Cuando ya estemos pasando de cámara en cámara, güey Ya no va a haber esa mamada, güey De que tengas que pasar por todas las putas cámaras, güey Para poder jalar a otra Ya nada más Cuando le estés pasando para ver las cámaras Va a pasar Va a saltar las cámaras Que ya están destruidas Se las va a saltar Y nada más Te va a poner las que se pueden ver O sea, las que no están rotas, güey Eso está genial, güey No mames, eh No mames, güey Se fue todo el equipo anterior, güey Mira, se fue todo el equipo Nada más quedan dos, carnal Ahí está, güey Uy, no, güey Güey, no mames, güey Lo agarró en la pendeja Buena, 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 buena Sí, a huevo, güey T-back, t-back, papu A huevo Oye, ese carnal estaba hace rato, güey, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Hace rato ese güey Ese güey Bueno, quién sabe, güey Pero es que, ¿por qué, güey? ¿Por qué se van los demás, güey? ¿Por qué se van los demás, güey? A ver, yo no me explico eso, güey ¿Sabes qué, güey? Vamos a jugar con la Twitch Es que no entiendo por qué se van, güey De verdad, güey Es que, es que Es que No mames, güey En vez de que se sientan bien pinches pro, güey Dan pena nada más, güey La verdad, güey Debe usar el drone para localizar una bomba La verdad, güey Dan pena esos jugadores, güey Dan mucha pena, güey La verdad, güey Porque lejos, güey Lejos de poder Mejorar Lejos De poder decir Bueno, total Pues no hay pedo, ¿no? O sea, nos chingaron Va, no hay pedo Vamos, que sí se puede Ah, no Me matan y mejor me voy Mejor me voy, güey Mejor me voy Ay, compadre Ay, compadre Vale Pues mínimo que me den Una ayudadita, ¿no? Unos biches toquecitos Cuidado, güey Porque lo más seguro Ok, vale Corre, 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 corre Corre, corre Güey, de verdad no entiendo Por qué De por qué deja De por qué deja de correr mi mono Vale Es que la neta Como son dos, güey Como son dos, güey Igual pudieron haber hecho Spawn kill Y pa' qué quieres, ¿no? Vale Soy yo, güey O ya no me puedo Cubrir aquí, güey Ve, ya se chingaron A uno, güey Que todo brille ¡Se pendejo! Queda uno de los enemigos ¡Salgadón! ¡Wooey! ¡No mames, güey! Casi me chinga, güey Por eso no me gustan Las miras largas, güey Por eso no me gustan Las miras largas, güey No mames Vale, 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 vale Es que por qué se van, güey Así no tiene caso la partida, güey Me queda madre Que si ganamos, güey Va a ser de las peores Victorias, güey Que he tenido De las victorias más amargas, güey La verdad, güey Eh... Ya no quiero agarrar a la Twitch, güey ¿Sabes qué, güey? Vamos a agarrar al... ¡Ay, güey! ¿A quién estará bueno, güey? No mames, güey Vamos a jugarle Vamos a jugarle al vivo, güey Vamos a jugarle al vivo Y vamos a agarrar a la Docaevi Esperando que no pase nada Esperando que no pase nada, güey Porque si no, ya nos cargó la chingada Pero me cae que si ganamos, güey De las victorias más amargas, güey O más bien, güey Son de las victorias amargas, güey La verdad, güey Esas victorias no te dejan buen sabor de boca, güey Están otra vez aquí en la misma zona Están otra vez aquí en la misma zona Otra vez está la Pichiella Vale Es que de verdad, güey De verdad, güey Que así las victorias no saben, güey La neta, güey Así las victorias no saben, chicos En serio, güey Vale Hay que, güey Sí, está bien, güey No hay pedo, dámelo Vale Vale ¿Qué? ¡Está abriendo el encarcelor! Último miembro de los enemigos Vivo ¡Uy! No, seas mamón ¿En serio, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamón, güey! ¡No mames! ¡Qué victoria tan amarga, confis! ¡Qué victoria tan amarga! La neta, güey ¡Ay! Una victoria muy amarga, güey De las victorias más amargas, güey La verdad, güey Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, güey Regálame lo que es Un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito a mi canal No, ¿cómo es posible Que no te has suscrito a mi canal, confi? Hemos tenido malditas victorias amargas, güey Y tú todavía no te suscribes Como es posible Pero bueno Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que hagamos un directo Y cada vez que suba Lo que es un nuevo gameplay Así de que Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y también seguirme En mi canal de Twitch Que está aquí abajo En la descripción del video ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno, chicos Nos estamos viendo Nalguitas de bebé Hasta la próxima Chao, chao No mames, güey Que pinches mamadas, güey La neta, cabrón